El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha elegido este jueves al vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Román Escolano, como nuevo ministro de Economía, en sustitución de Luis de Guindos. Román Escolano se incorporará el próximo viernes, día 9 de marzo, a la reunión del Consejo de Ministros. Escolano tomó posesión en 2014 de su cargo como vicepresidente y miembro del Comité de Dirección del Banco Europeo de Inversiones, en sustitución de la exministra socialista Magdalena Álvarez. Hasta entonces Escolano desempeñaba el cargo de presidente del Instituto de Crédito Oficial, tras su nombramiento en enero de 2012, procedente de BBVA, donde era director de Relaciones Institucionales. Desde 2000 hasta 2004 fue director del Departamento de Economía del Gabinete de José María Aznar. Previamente fue asesor del Secretario de Estado para las Comunidades Europeas, consejero de la Oficina Comercial de la Embajada de España en Tailandia y asesor del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. El nuevo ministro es economista y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, con el número uno de su promoción. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y ha realizado un programa de alta dirección de empresas.